Honró la segunda base, Mollete Gutiérrez entrega el AU27, termina el segundo de la final de la Zona Sur, Guerreros de Oaxaca vuelve a derrotar a los superlíderes Diablos Rojos del México, hoy nueve carreras a cuatro. Y con ello, con ello la serie se coloca, ya decíamos, 2 a 0, y se trasladan ahora estos dos equipos allá a la Verde Antequera, a Oaxaca para los Juegos 3, 4 y de ser necesario el 5. Vamos a ver, el México pues también jugó de visita, fue el mejor de la temporada, pero sin duda alguna hoy, hoy en particular, fueron superados ampliamente por los Guerreros, un picheo magistral de Radamés Vils que solo permitió un par de imparables, uno de ellos clave angular de Franklin Barreto, y prácticamente fue todo el daño que recibió, recordando aquella salida que tuvo en 2021 con Yucatán, donde también en el segundo juego fue el que dominó al México y con ello enfiló la proa de aquellos Leones, hoy los Guerreros ya se ponen 2 a 0, y bueno, pues sin duda será una tarea difícil regresar aquí al Diamante de Fuego para la próxima semana. El héroe del día en la ofensiva, pues Ricardo Valenzuela, que conectó cuadrangular con la Casa Llena en la segunda entrada sobre Ligleal, pero bueno, hay que decirlo, hoy el relevo del México no estuvo del todo afortunado, nada hermético, lejano a lo que hemos venido comentando en otros juegos, recibieron carrera tanto Korni como Anraku y Ryan Masinger, que permitió un par de cuadrangulares en la novena entrada, uno de González, de Yudiel González y otro de Roberto Ramos, para poner los números finales, ya decíamos, de 9 carreras a 4 en favor del equipo oaxaqueño. Y bueno, pues el martes allá en el estadio Lic. Eduardo Vasconcelos, será el tercero de la serie, Brooks Cole, intentará poner al México en el casillero de ganados, y por supuesto revivirlo en esta serie, mientras que por Oaxaca vamos a ver a quién anuncian, y buscando el tercero que como ustedes saben ya es una blosa de repente muy muy pesada para los equipos, cuando son estas series cortas, pero esto es béisbol, y usted sabe que el béisbol es analogía de la vida misma, así que nos veremos pronto amigos, ojalá el próximo sábado, aquí para el sexto de la serie entre México y Oaxaca, estén atentos, y que vive el béisbol.